¿A quién se refiere? No le hagas caso, profecías y súplicas de un hombre desesperado Acompáñame, Matalobos, tenemos tiempo antes de la ceremonia Bien, vamos con el cuarto capítulo de la saga de Matarreyes Vamos con el peso de la corona Y si recordáis al fin y al cabo, Ivar nos pidió que lo siguiésemos A ningún sitio en concreto, solo quiero celebrar Veo que te gustan las celebraciones Nos va a decir alguna trama de que lo matemos Bueno, no me sorprende, a mí me ocurre lo mismo contigo ¿Me llevas al matadero como a un cordero? Lo que yo decía, demasiado siniestro Nos va a intentar cortejar, ¿en serio? Vosotros, largaos Vamos a ver Sé que he sido un imbécil Pero sabes luchar Y eso lo respeto Que quede claro que Ivar el deshuesado Considera a Eivor su amiga ¿Quién te llama el deshuesado? Un Bacraut al que maté en Ivernia Limpié mi lanza con sus tripas Me llamaba deshuesado porque me muevo como un junco al viento No porque siempre te doblas demasiado para arar El Valhalla Allí está mi destino Ya huelo la sangre y saboreo el hidromiel Me sentaré junto al Altísimo Hacha en mano Un final digno de un hijo de Ragnar Así es Halfdan y yo estaremos allí Pero Uva No No creo que busquemos la misma victoria Ya no ¿Qué quiere Uva? Envejecer y engordar en alguna granja Y perseguir a sus críos correteando Quiere un heredero Es un sueño muy común No para un guerrero No para Drengir como nosotros Antes era distinto Pero este sitio Inglaterra Lo ha ablandado Uff Si tanto te molesta ¿Por qué te quedas? La gente cambia ¿Cómo era antes? Como yo Feroz Salvaje Con todo mi respeto Creo que nadie es como tú Si eso era un cumplido No lo parecía Yo solo digo Que hace tiempo Todo era más fácil Si tanto te molesta ¿Por qué no haces la guerra por tu cuenta? Porque es mi hermano Porque lo quiero Y haré todo lo que sea necesario Para que vuelva a pensar como yo Somos guerreros Y lo seremos hasta la muerte Eso me ha gustado Eso me ha gustado Pero Creo que le va a cortar la cabeza Ay Dios mío Vale De momento Como tal Decisiones O sea Hay en diálogo No hemos visto muchas Buah El otro No lo tuvo en medio de la nada Tío Me parece a mí Que Aiva Se va a cargar A A Burkret Y eso va a desencadenar La lucha ¿Estamos borrachos aún? No Vale No O si Y mínimamente Está muerto Yo digo que una de las dos Estamos un poco borrachos Se mueve a veces El escenario un poco Vale Puedo entrar por aquí Vamos a hacer así Y así no, voy toda la vuelta, la verdad Vamos Vale, ya podemos bajar por aquí Y tenemos que subir allá arriba Vamos Yo creo que va a hacer eso, sinceramente Más que nada porque si no Si conseguimos este objetivo Va a poder Tranquilamente asentarse donde quiera Vale, vamos allá Uhhh Creo que algo ha pasado ya Vale Seogull Seogull Nos van a enviar Nos van a echar la culpa Para nosotros Porque nosotros le enviamos a Repton Y ahora el segundo O sea, no me acuerdo el nombre Se ha hecho con el chaval Me buscabas, viejo amigo Aquí me tienes Frente al trono en el que me sentaba hasta hace poco Comparecéis hoy aquí para aceptar la decisión unánime de este Witan Estáis incapacitado para reinar Y os destronamos Os exigimos que abdiquéis el reino y la corona En el zen En el zen Seul ¿Va a aceptar? Mercia se ha pronunciado La corona No ha llevado encima ¿Eres tú, viejo amigo? Ah, sí Ahora lo veo Perdóname El traje de la virtud y la justicia Te queda un tanto holgado Lleva espadas No sé por qué le dejan Si el cielo se confunde al señalarme como rey Perdona su luz sombría Amén Bueno ¿Dónde está mi corona? No, no la lleva encima Aquí Algo va a hacer aquí Perdona mis nervios Soy un hombre orgulloso Que nunca ha sabido arrodillarse ante nadie Y aún así lo intentaré Le va a meter una hostia Que sencillo es Es fácil arrodillarse sin miedo Y sin sentimientos Se está burlando de ti Yo lo mataría No te preocupes, Danés Renunciaré a la corona A este reino infestado por los paganos Y los favores de estos traidores Pero yo pondré los términos Mis condiciones son sencillas Primero debes Serás idiota Mira a tu alrededor No hay nada que negociar Lo único que puedes suplicar Es que estos hombres te perdonen la vida Joder, Mati Se ponen los cuatro para adelante No, buena miniatura Sí Perdonadme No me hagáis daño Os lo ruego Por favor Me iré a cualquier sitio Tened Renuncio Tened Llevad a este Lor y a su esposa a Roma Estarán exiliados Y nunca podrán volver Vale Pero creo que la saga no termina aquí Yo creo que con esto no terminamos la saga Lo ves Leo Ese malnacido fue leal hasta el fin Reunid a los que podáis Y repartidlos entre la puerta norte y la sur Así dividiremos sus fuerzas Seolven está allí Eivor Tienes que salvar a mi hijo Saldrá vivo de esta Lo prometo Yo me quedaré aquí con Seolven Vete Directamente No creo que sea de dos esto Vale Viajamos a Redton Vale Llegamos a Redton Y vamos directamente a la batalla Supongo que nos habrán conquistado la ciudad Y a partir de ahí Deberemos entrar Pero Ahora lo veremos Cien metros Oye A ver Mientras estoy haciendo la animación No me ataque Vale Vale Tres Si llamo a Si no me dice por donde está Vale Ahí el final Vamos directamente Vamos a pasar un poco del combate Porque supongo que ahora tendremos que luchar Podemos sacar algunos enemigos por aquí Para intentar levantarlos Y que sigan luchando Porque no sé Si en un principio Tendrán que ser como la de la conquista Cualquier cosa así Entonces esto Otra vez más de atacar Gracias La paciencia es una vez ¡Cancino! Vale Perfecto Tenemos que ir a la otra meseta Vamos para allá Venimos por aquí Vale Podemos cruzar por aquí Si no me equivoco Vale Saltamos Acá me dir que están mucho más guapas estas Que al fin y al cabo Las misiones de De conquista ¿Eh? De Assassin's Creed Odissey Vale Cuerpo no disponible No quiero coger eso Aquí hay un cofre Por lo que parece Busca a Theobert En la isla de los huérfanos Vale Cuidado eh Ahora toma por saco No Toma por saco Perfecto Voy a coger esto Y por aquí Tiene que estar Theobert Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escondidito Allí no creo que porque es la misión La verdad Allí Allí, allí, allí Corre, 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 corre Vale Justamente en lo contrario Vale, allí Perfecto No Está el otro Quieto Parado Voy a luchar Lo juro No luches Que te va a matar Anda Que os has cargado cientos Y no te va a matar a ti Normal Así de claro Por favor No hay por qué hacer esto Leo Frizz Suéltalo Respondes ante mí Respondo ante mi rey Y acallo a los daneses Con esto Uff Vale Ya no hay nada Por lo que luchar Hemos asolado Repton Es cuestión de tiempo No puedo rendirme Entonces morirás O tú O yo Vale Quiero mirar A ver cuánto le quita esta mierda Aunque me derrotes Los hijos de Ragnar Ya han vencido Pum Pum No Vale Quiero ver cuánto Vale No vencerás Vale Con eso le quito uno Oye Vale Y ahí le metemos el golpe fuerte Perfecto No Ojo cuidado Esto es golpe fuerte Oye He dicho golpe fuerte ¿Sabes? Ojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh No me fastidies Que perdió No A ver Para Vamos por partes Carpón Vale Ahí está Pum Y pum Vale Vamos a meterlo otra vez Esto Así lo desestabilizo Ahí está Golpe fuerte Vale Uhhh Ahí le hemos hecho parry Creo Vale No hemos parado Cuidado Vale Vale Esquivamos Puedo meterle el golpe otra vez Paramos Quiero meterle un golpe fuerte La verdad Esquivo No Y Ahí está Ahí está Leo Chris fuera No lo hemos matado Ojo cuidado Supongo que ahora nos dejará elegir Adelante Termina No le rezarás a tu dios Ni a tu rey Jures He luchado Y he perdido Ambos sabemos Cómo funciona esto Lo mate Un zen honorable Enzarzado En una guerra infame Burgred lo abandonó Traicionó su confianza Si yo fuera Leo Querría saberlo ¿Por qué arrebatarle este último instante de gloria? Un guerrero Listo para ir con Dios Vivir Tan solo le acarrearía vergüenza No cumpliría su juramento No cumpliría su juramento si conociera la verdad Elige pues Verdad O gloria Creo que de momento Creo que de momento Le vamos a contar la verdad ¿Sabes? Como se va a destrozar aún más Pero No 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 tiene sentido Que muera Siendo de la otra forma ¿Sabes? Entonces Él se podría haber cargado otro Y no lo ha hecho Así que de momento voy a tirar por esto Riva Leo Frizz Vive para luchar un día más ¿Cómo? Tu lealtad a Burgred no es correspondida Abdicó de su corona y huyó a Roma Se ha marchado Mientes ¿Mentirle a un hombre agonizante? ¿De qué me serviría? Se salvó y te abandonó a tu suerte Tu lucha es en vano En el nombre de nadie Traicionar la confianza de alguien tan cercano Es una deshonra que vale mil muertes Yo creo que hemos tomado la decisión correcta la verdad Has demostrado una gran benevolencia Lo correcto Es que yo haga lo mismo En Venonis Hay una estatua con una vasija Que contiene un pergamino Debes quemarlo ¿Por qué? Tu nombre está escrito en él Lo dejé allí por orden de Burgred Cuando los fanáticos Lo encuentren Intentarán matarte ¿Quiénes son? Eso ahora no importa No tienes mucho tiempo Quema el pergamino O te perseguirán hasta encontrarte Y estos fin y al cabo son Los mercenarios de A Roma Los mercenarios de Assassin's Creed Odyssey Venga Es hora de volver Vale Lleva a Colbert Los hermanos Estás herido Estoy bien De verdad Solo tengo algunos arañazos De la batalla Nada más Vale La cuestión Esto sigue siendo el problema De la corona Y nos ha dicho Que vayamos a Benotis O algo así Ha dicho Que donde está eso Puesto de vigilancia Benomis Nos ha dicho Que por aquí En un principio Hay una estatua Y que en esta estatua Debería haber Algo lo suficiente Para que nos Nos dé esto Para servir a la luz Construir los ocultos Vale No nos deja esto Así que supongo Que primero Tendremos que llevar A este hombre Y entonces Podremos hacer lo otro Intenté luchar Pero para él No era más que un juego Sabía que no podría Ni tocarlo Deberías haberte Escondido Seolbert Esta no es tu guerra No Es nuestra guerra Tuya Mía Y de mi padre Tenía que Y lo has hecho Hoy has demostrado Tu coraje Tu valor Ya no eres un crío Ahí está Ahí está Creo que con esto Si terminamos la saga Ahora con esto Hemos cerrado Una historia bien hecha No hay honor En matar a un hombre Al que han engañado Aquí hay enemigos aún ¿En serio? Un ballestero aquí en medio ¿Qué hace aquí un ballestero, tío? Vamos No hay honor En matar a un hombre Al que han engañado Creía que su rey Moriría luchando por Nerf Ahora conoce la verdad Y con esa verdad Forjará una nueva senda Ahora sabemos que Lo matan Roma Y haces bien en creer Que la línea Que nos separa Es más delgada De lo que parece Ahí está Bien Vamos a completar la misión Realmente Vamos allá Los dos hermanos Seolbert Seolbert Mírate Ensangrentado y aguerrido Con ese coraje Podrías ser el caudillo De tu propio clan Nada menos que el rey De Mercia Hermano Un día de estos ¿Se está haciendo mi padre A su nuevo título? Compruébalo tú mismo Ahí está Ahora eres un Odlinger O Adelín Como decís vosotros El heredero del trono Es un título honorable Que exige buen juicio Ten cuidado Y no confíes en cualquiera Hijo mío ¿Estás bien? Sí padre Estoy bien Hoy te ha honrado Ha luchado con valor Contra enemigos tenaces Os doy las gracias A todos Y mi bendición Tú cumple tu parte ¿Y ahora qué? ¿Qué ocurrirá ahora? La noticia del derrocamiento De Burgred Se extenderá rápidamente El resto de Inglaterra Pronto sabrá que Mercia Tiene un nuevo rey Los demás reinos de Inglaterra No respetarán tu llegada al poder Como tampoco lo harán muchos En mi propio reino Los soldados de Burgred No lo tolerarán Los perseguirán Por toda Mercia Pero no tardaremos En remediar eso Yo ahora me dirigiré A Oxfordshire Para forjar una alianza Con sus Zings ¿Quieres que vaya? No hasta que sepa más Quédate aquí si puedes Fortalece nuestras amistades Pronto enviaré a alguien A buscarte Segur Prefiero que Seolver Se aleje de Mercia Hasta que el rey No recupere la estabilidad Eso no le ha gustado ¿Te importaría Cogerlo en tu clan? ¿Tienes caballo Joven Adeline? Sí Un joven corcel Llamado Theobald Bien Podemos cabalgar Juntos hasta el río Nene Desde allí sabrás Encontrar el camino Gracias Segur Así me siento Más tranquilo O sea Lo encontraremos En el campamento Ahora Ok Vale Vale Toma Mata lobos Es una muestra De amistad Y si nos llamas Los hijos de Ragnar Acudiremos a ti Es un honor Uva ¿Has visto? ¿Será rastrero? ¿Intentando ganarse Tu confianza? Pues yo también sé Eres muy amable Ibar No hay de qué Le da un hacha Le da un hacha Del campo Esta es lo mejor Que ha salido De este lío Y también Seolver Ese crío Tiene valor Me alegra Oír eso Ok Nos están espiando O es que es así Vale, vale, vale Pero es así No nos están espiando Ok Pues con esto Hemos terminado La saga Bien Estamos en Venomis Y tenemos que buscar El Arya La tenemos por aquí Al fin y al cabo La tenemos Por esta zona Así que supongo Que estará En medio del templo Vamos directamente Para allá Tenemos por aquí Un salto de fe Aunque es justamente Lo contrario Porque en vez De tirarnos de cara Nos tiramos de frente Y tenemos que buscar Una pequeña estatua Al fin y al cabo Donde encontraremos Un pequeño pergamino Aquí está Cogemos esta estatua Y cogemos aquí El paquetito La marca Eivor Del clan Del cuervo Leicester Ahí está Cogemos La quemamos Con esto Debería quitarme Esos fanáticos De encima Los guerreros Fanáticos No te persiguen De forma tiga Pero siguen siendo Unos adversarios Formidables Con esto Comenzamos Perfecto Y ahí te lo dice Los fanáticos Son poderosos Guerreros Que sirven A la orden De los antiguos Se encuentran Patrullando Por las tierras De Inglaterra Ok Vamos con la misión Información Sobre Leiterside Al fin y al cabo Hemos terminado Ya todo lo que es La saga de Matarreyes Con los hermanos De Ragnar Vamos a informar A Rappi Vamos a colocar Por ejemplo Aquí un elemento Da igual Ya lo pondré Vamos a informar Y vamos a elegir Al final Vamos a elegir La parte de abajo Vamos a seguir Una nueva trama Vamos a iniciarla Y vamos a darle Bastante caña Supongo que tendremos Que hacer otra más Antes de que Sigurd nos hable Así que bastante bien Ah tenemos a Seolver Aquí Claro que lo tenemos En nuestro campamento Ah me alegra Que hayas llegado Seolver Gracias a Sigurd Un guía excelente Y mejor compañía Me contó unas historias Increíbles Las mejores Hablaban de ti Ojalá no me haya Dejado en vergüenza Eran auténticas Proezas Lamento interrumpir Eivor ¿Qué pasa con Leiterside? La alianza es firme Los hijos de Ragnar Son amigos De nuestro clan Vas a clavar otra espada Me alegro de oírlo Habéis hecho bien Ahí está Y no se queda nada ¿Sabes? Perfecto Juramento completado Leiterside Así que ahora sí Terminamos Una nueva trama Perfecto Ojo Guía La ¡Gracias!